Hemos ganado 474 millones. Al 30 de diciembre un col cápita del 9,6%. Después de concluir la operación de Turquía quedará aproximadamente el 8,6%. Lo que digo es lo que hay que hacer, bueno, digo lo que pienso que hay que hacer. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5%. Nuestra empresa ha sido un año de fuerte crecimiento. En reformas en materia sanitaria, educativa y servicios públicos. Traducido por Marie Arias. Amén. Gracias por ver el video. Quieren que paguemos las crisis los de siempre y nosotros no estamos dispuestos a pagar la crisis y cuando el pueblo se pone en marcha nada le detiene. Así es como se han conseguido las cosas y así es como vamos a seguir. Gracias por ver el video. El pueblo unido, el pueblo unido, acá se ha vencido. La violencia es que una familia sea expulsada de su casa porque no puede pagar la hipoteca. La violencia es que te acomiaren de la feina para estar a la Baja América. La violencia, señor Puig, violencia es desallotjar brutalmente una plaza plena de la gente pacífica que se había concentrado pacíficamente para demandar la democracia real ahora. La violencia es el que va a pasar aquí el 27 de maio. Lo de la resistencia pacífica se lo inventó Gandhi. Si Gandhi hubiese estado el 27 de maio del año pasado en la plaza Cataluña hubiese pillado también. Hombre, claro. La violencia es el que va a pasar aquí el 28 de maio del año pasado.